Aún no se ha presentado ninguna prueba concreta. Cuando eso ocurra, yo seré el primero en respaldar a mis hijos. ¿Tiene alguna idea de dónde está su hija? Blanca. ¿Dónde está tu hermana? No sé, mamá. Tenía esta marca. Alguien se la hizo sin que ella se diera cuenta. Nunca pensamos que algo así podría pasar en el colegio. Menos alguien como Blanca. Mi hermana estaba metida en algo raro. En un juego. ¿Qué juego? Coraza de piedra. Es un juego para hombres. El de madera. Para vengarse las mujeres. No, es un juego. Es muy serio para ellas. ¿Cuántas desaparecieron? ¿Cuántas tragaron la tierra? Es un juego misógino diseñado para atacar mujeres. Lo que hacen es perseguirlas, grabarlas sin su permiso y atacarlas. La violencia de género siempre ha sido una epidemia. Júrame que no te voy a decir a nadie. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa si es otra persona? Me parece que estos cabros son diferentes. En un equipo, si el grupo se mantiene unido, es imposible quebrarlos. Esto no es nada, Lobito contra Ovejita. Esto es Lobo contra Leona. No estamos solas.